La actriz de 24 aos, Tzahorice Ronan Revell en una reciente entrevista a la revista Vogue, a pesar de haber obtenido numerosos premios y nominaciones, no se considera como alguien famoso. Realmente no creo que yo sea famosa creo que Selena Gomez es mucho ms famosa que yo, dijo la actriz a Vogue. Ronan irnicamente dudó de su fama en una entrevista para la famosa portada de agosto de la revista Vogue, mientras explicaba que no lograba mantenerse en síntona consigo misma. Si no eres consciente de la frecuencia con la que apareces en los medios y en los diarios, entonces no estés enterada de lo que realmente está pasando.A Greg Ronan La estrella de Lady Bird, película lanzada en el 2017 que le dio un Golden Globe y una nominación al Oscar, ha estado trabajando en el cine desde los 9 aos de edad. En sus primeros aos, trabaja para un programa de televisión irlandese, luego, a los 13 aos, migra a la pantalla, para trabajar la película Expiación. Por ser muy joven, explica la actriz durante su entrevista, su madre siempre estuvo a con Pandora mientras filmada en el set. Tuve mucha suerte de tener a mi lado a un protector, Express la actriz en referencia a su madre cuando hablaba sobre el tema de la agresión sexual, tema muy de moda en la escena Ojiwodense de Oidea. Aos después, cuando se preparaba para el lanzamiento de la película Mary Queen of Scots, Ronan Express que prefiera mantenerse bajo perfil fuera de la pantalla grande. Creo que la gente sabe que no debe preguntar ciertas cosas sobre m. Por ejemplo, no van a saber con quién es algo o dende vivo. Tampoco sabre ni mucho sobre mi familia.Explic. Recuerdo que alguien una vez me dijo, eres mongama cuando se trata de trabajo, y eso es muy cierto, yo solo puedo comprometerme con una sola cosa a la vez.